Veamos el Miami Cultural de esta semana con las cosas que nos propone Umbrella Art Foundation. Nuestra querida Ana Olema ha preparado este boletín para nosotros, para saber qué podemos hacer el fin de semana en la ciudad de Miami, la ciudad del sol. Sí, nuestras amigas siempre nos traen lo más interesante de la semana, del fin de semana, jueves, viernes y sábado. Y saben que Umbrella Art Foundation pueden encontrarla en su página de Facebook. Bueno, proponen para hoy jueves clase de yoga con luna llena en Miami Beach. Esto me parece una propuesta súper interesante. También hoy pueden bailar con Tropical Virgo, un DJ en Las Rosas, en un lugar que se llama Alapatá. Me parece que se refiere a Alapatá, a lo cubano, digo yo, ¿no? Bueno, un cortadito, el cortadito es esta banda musical que ofrece un happy hour con Rome, Havana Club. Así pueden pasar por Brickell y disfrutar. Baila al ritmo de la década de los 80 con esta banda retro que se llama The Kitchen Club en la pequeña Havana. Umbrella recomienda que descubras un fantasma en un recorrido por el castillo de Coral dirigido por un equipo de investigación paranormal. Esto será en Homestead. Oh my God, esto está súper creepy. Divertido tiene que estar. El sábado estará nuestro querido Chucho del Chucho, un influencer cubano que todos conocemos, presenta el show en vivo a lo cortico en el casino Arts and Models, un lugar que hay que ir. También habrá un tributo a Amy Winehouse este sábado, un tributo musical en South Beach que promete estar divino. La música de Amy, todos la conocemos y nos encanta. Una cantante que murió lamentablemente muy jovencita en el club de los 27 años. También nuestra querida Cachita López presenta este sábado en el Biker Social Fridays. Un concierto que va a ayudar benéficamente a los niños de una organización sin ánimo de lucro. Así que te agradecemos Cachita que hagas esta labor tan bonita con tu concierto e invitamos a todas las personas que quieran ir a que te acompañen. Y el domingo habrá un debate sobre arte y activismo desde la perspectiva de un Miami en inglés, lo cual es una gran oportunidad para los artistas de conectar más allá del idioma. Esto será en The Bass Museum en South Beach y será interesantísimo. Pueden ir a celebrar una fiesta mexicana en el Downtown también el domingo en este lugar maravilloso que miren qué pinta tiene. Creo que estará súper divertido. Así que lo recomendamos y si nuestras queridas hermanas de Umbrella lo recomiendan, hay que ir. Esta es una caricatura de nuestro querido maestro de la cultura cubana Aristide Pumariega, que hoy está especialmente destacado en el boletín de Umbrella con su esposa, la escritora, periodista, querida amiga Rebeca Ulloa. Tienen que ir a visitar la página de Umbrella Art Foundation en Facebook para que vean la entrevista que le hicimos al maestro Aristide en la hora cero y que tan gentilmente nuestras queridas amigas han puesto allí para el disfrute de todos ustedes. Esta es la caridad del cobre que el maestro nos dedicó para el domingo de la ermita. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya tienen 10 cosas que hacer este fin de semana en Miami. Para todos los detalles tienen que visitar la página de Umbrella Art Foundation en Facebook y en su cuenta de Instagram. ¡Hasta la próxima semana!